Hemos pasado muchas cosas en la travesía, hasta el punto que me he orinado, y vamos ahora mismo a entregarnos al ejército de los Estados Unidos. La activista cubana Taiz Maylen Franco, exprisionera política y miembro del Movimiento San Isidro, fue una de las detenidas en la manifestación pacífica en la calle Obispo de La Habana. Una protesta espontánea y provocada por los elementos de la seguridad del Estado, que no tuvieron en cuenta que era madre de tres niños. En esta foto aparecen los seis activistas apresados ese histórico 30 de junio de 2021. La revuelta fue espontánea y provocada por los agentes castristas, como plantearon y sustentaron los participantes. Estas imágenes son de Taiz, el primer día tras ser escarcelada en Cuba. Quizás no fue su primera lágrima, pero sí su primera canción. En su página de Facebook, Anamely Ramos escribió, cada vez que sueltan a uno de los nuestros, la mezcla de alegría, dolor por los que quedan, y orgullo inmenso se nos concentra en el pecho. Es tremendo. Cuba, estamos viendo el final. Patria y vida. La especialista en redes sociales y patrocinadora de la activista, Gretel Salermo, realizó varias directas donde Taiz, desde Tapachula y Libre, daba más detalles de sus vivencias. Nuestra travesía no ha sido nada fácil. Cuando tú fuiste, tú tuviste que ir a una entrevista, ¿verdad? ¿Cómo fue esa parte? O sea, ¿sabían que tú ibas? ¿Cómo fue eso? Yo, al igual que muchos, cuando levantamos nuestras voces, hacemos activismo, disentimos, eso, por supuesto, a ellos no les conviene. ¿Y cuál es uno de los métodos que ellos usan frecuentemente? Consecuentemente, esa coacción y ese asedio y esa amenaza y el exilio forzoso. Fotos de la página oficial de Taiz Freedom Forever confirmaron que ya se encontraba en manos de las autoridades fronterizas de Estados Unidos junto con su hijo mayor. Salvador Blanco Radio, Televisión Martín. ¡Gracias!